Arturo Vidal más lejos que nunca de marcharse del Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas. Bueno, repaso de noticias del día porque hay bastantes, como siempre, a primera hora de la mañana relacionadas sobre todo con el mundo del Barça, como ya sabéis. Y no es otro el tema que el que he dicho al inicio, ¿no? Arturo Vidal está más lejos que nunca de irse del Barça. Como todos sabéis, corrió el rumor de que Arturo Vidal se iba a ir en invierno, de que no estaba conforme con los minutos que estaba teniendo y que el Barça escucharía ofertas superiores, siempre eso sí, a 20 millones de euros, ¿no? Parece ser que el Inter de Milán, de Antonio Conte, fue uno de los mejores postulados para poder llevarse al chileno a su equipo, dado a su largo recorrido en la Serie A y además de ser un futbolista conocido por el entrenador italiano debido a su paso en la Juventus. Le aseguraban un papel bastante más importante del que está teniendo en el Barça al chileno y Antonio Conte se aseguraba una pieza fundamental para sus aspiraciones con este nuevo Inter de Milán. Bueno, nada más lejos de la realidad. Esto era así hace unos meses, pero todo ha cambiado porque Arturo Vidal, que suma unos registros bastante buenos, las cosas como son, te puede gustar más o te puede gustar menos. En mi caso ya sabéis que no soy muy partidario de Arturo Vidal, pero vaya, los registros ahí están y cada vez que sale al campo, pues bueno, aporta cosas que no está teniendo en el equipo en ese momento, ¿no? Siempre hemos defendido que Arturo Vidal como plan B mejor que como plan A, pero las cosas como son, cada vez que lo está haciendo, lo está haciendo bastante bien el chileno a nivel estadístico, que no a nivel futbolístico, ¿eh? Bajo mi punto de vista, a nivel futbolístico tiene bastantes carencias para ser centrocampista en el Barça. Pero bueno, esto es noticia y noticia es que Arturo Vidal no tiene pensado irse a día de hoy, en invierno, del FC Barcelona. Está bastante más contento con los registros y sobre todo con los minutos que le está dando Valverde. Recordad aquello de que cuando se enfadó Vidal, lo dijo en una rueda de prensa o en no sé dónde, y Valverde pues lo estuvo poniendo de titular en detrenimiento de Artur Melo, ¿no? Que para mí es un gravísimo error. Pero vaya, yo no soy entrenador del Barça, así que ahí queda esta noticia. Arturo Vidal, mucho más lejos de abandonar el Barça que nunca. No olvides suscribirte al canal, dale un like al vídeo y nos vemos en el siguiente.